¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oigo el viento. El viento es malo. Cuando el viento ataca, no hay esperanza, no hay luz, no hay mañana. No tengo idea de qué estoy diciendo ahora. Tengo miedo, estoy chinita. Hola a todos, bienvenidos a Life's End Coins. Esto es Eruza y ahora estamos jugando Amnesia The Dark Descent. Vamos a ver qué tal Hala, porque tengo una nueva computadora, pero por lo que veo se está trabando un poquito. Entonces, vaya, no tiene mucha diferencia de cómo estaba jugando antes en el laptop. Pero, bueno, el otro laptop ni siquiera podía correrlo, así que dije, ah, bueno, se puede hacerlo tal vez. Entonces dije, wiii. Y ahora sí, estoy con lo mismo frustrante de estar grabando con la cámara, estar jugando en la computadora, y tengo que grabar ahora el audio con la laptop, entonces... Es un poquitín molesto, pero... Vamos a ver. Aquí vamos, Amnesia. Introduce el nombre del jugador. Eruza. Qué original. Esto no va a estar nada bien. Crear, crear, crear... Listo. No, 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 no. Ya dije, ya dije que quiero Eruza, ya dije. Está un poco fuerte el audio. Seleccionar, seleccionar, seleccionar. Bien. Iniciar nueva partida. Todo empezó aquella noche, fatídica y horrible. Sí, quiero iniciar nueva partida. Esa cosa me da miedo. Y todavía ni siquiera comienza el juego. Bien, pantalla oscura. Oh, Dios. La sombra me está dando caza. Y eso es malo. ¡Uhú, Londres! Ok, ok, no veo nada. ¿Qué he hecho? Esto es malo. No te olvides. No te olvides. No te olvides. Tengo que dejarlo. ¡Focus! ¡Focus! Mi nombre es... Sí. Soy Daniel. Ok, tú eres Daniel. ¡Focus! ¡Focus! Felicidades, Daniel. En el suelo. Frío y húmedo suelo. Bueno, no tengo la menor idea de dónde estoy, así que vamos a ir caminando por aquí. Viendo qué hay. ¡Oh, Dios mío! ¡Son rocas! ¡Son rocas horribles! ¡Oh, tengo un diario! Ok. Jota. No. Jota. Notas, entradas, recuerdos. Ok. No me importa. No sé si estoy parpadeando en estilo SCP o si solo estoy aquí por un lado. Parpadeando. ¡Oh, Dios! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Creo que casi le dan un infarto a mi personaje y a mí también. ¿Es posible sufrir un infarto? Tranquilo. Tranquilo. ¡Ay, Dios! No quiero ir. No quiero ir. No quiero ir. Me va a salir algo horrible. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! No tengo armas. No tengo armas. No tengo nada. ¡Oh! Un chaleco. Qué bonito. Dame. Toma el chaleco. Toma el chaleco. Sé un buen chico. Sé un buen chico y toma el fucking chaleco. ¿Tú quieres el chaleco? ¿Ves? Es un chaleco lindo. Bueno, no tomes tu fucking chaleco. Ah, mira. Hay algo ahí. Eso sí lo quieres, ¿verdad? De seguro son drogas. Yo esquero. ¡Drogas! A mí no me engaña. Ay, quiero ir por ahí. Ay, Dios. Ay, Dios. No importa. Soy una persona valiente. Soy una persona valiente. Ay. Si este tipo no inhalara así como esta, de que... Oh, Dios. Tales podría. Vamos a abrir ahora este. Una escoba. Y un Otro frasquito de droga Ven aquí, toma tu pequeña Medicina Listo Otro yo esquero Se usan para encender velas Y otras fuentes de luz en el entorno Puedes usarlos de acuerdo al inventario Ok 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 Ábrete Ábrete Exijo que te abras Adiós, se empuja Se empuja ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oigo el viento El viento es malo Cuando el viento ataca No hay esperanza, no hay luz No hay mañana No tengo idea de qué estoy diciendo ahora Tengo miedo Estoy chinita Vamos a una febiche Vamos a una febiche Vamos a una febiche Debí cerrar la puerta Debí cerrar la puerta Ajá, ajá Ay Dios Ay Dios No sé ni siquiera qué monstruos aparecen aquí Ese tipo ya está asustado Y eso me hace sentirme infeliz Triste y sola Oh God La música 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 ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué demonios está pasando? ¿Por qué está en el suelo? ¿Me morí? ¿Me morí sin ver ni siquiera que me está matando? Oh God Oh God Monte de pie Monte de pie Monte de pie ¿Qué pasó? No sé qué pasó No sé qué está pasando No importa Soy valiente Soy valiente ¿Es sangre rosa? ¿O es sangre censurada por Forkits? Toma lo que sea que sea esto Oh, recogió un farol El farol está lleno de aceite Y puedo Un pedazo de diario Pedazo de diario No tengo miedo No, no quiero olvidar No, eso es para cobardes Tú eres mi final esfuerzo Para poner las cosas correctas No Dios El nombre de Alexander de Brennenberg todavía invoca un triste angio en ti Si no Esto sería horrible Matar a Alexander Y a matar a Alexander Porque es viejo Y débil Bien, bien, bien Ya entendí Matar a Alexander ¿Por qué? Porque es viejo La gente vieja No merece vivir ¿Acaso es eso? ¿Es lo que tratan de decirme? Vamos, Daniel ¿Por qué no puedo recoger la ropa? Quiero vestirme de forma elegante para matar a ese tal Alexander Apuesto que ese Alexander se irá vestido formalmente ¿Por qué no puedo recoger la ropa? Segura, seguro que estoy ¿Por qué no puedo recoger la ropa? Oh, Dios ¡Oh, Dios! 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 Gracias por ver el video.